Y llegó el saborcito de la comarca Oye mi nena estás bien buena Oye mi nena estás re buena Oye mi nena estás bien buena Oye mi nena estás re buena Esa mujer que viene por ahí No vuelve loco a los hombres Aquí les traigo un piropo Nena que rica que estás Con ese top caminado Y ese menear de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Esclamar de emocionados A qué mujer tan sabrosa Esa mujer si está buena Oye mi nena estás bien buena Oye mi nena estás re buena Oye mi nena estás bien buena Oye mi nena estás re buena Oye mi nena estás re buena Oye mi nena estás re buena Esa mujer que viene por ahí No vuelve loco a los hombres Aquí les traigo un piropo Nena que rica que estás Con ese top caminado Con ese top caminado Y ese menear de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Cuando los hombres la ven Esclamar de emocionados A qué mujer tan sabrosa Esa mujer si está buena Oye mi nena estás bien buena Oye mi nena estás re buena Oye mi nena estás re buena Oye mi nena estás re buena Oye mi nena estás bien buena Oye mi nena estás re buena Oye mi nena estás bien buena Oye mi nena estás re buena